Girl, 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 throw it up Start twerking like Mali Oh, yeah Twerking like Mali All the other Gracias, Anquita. ¿Cómo se ha ido, baby? Gracias, Anquita. 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 ¿Muerto o no? Cuidado Pude ser el mejor de la partida ¿Así o así? Si, yo me lo mato Espera que lo sacas con el balón ¿Está bien? No, pero estaba la canción Cuidado ¿Tú cambiaste de arma? Sí, sí ¿Dónde? No, no, no No, no Tänción ¿Que pasa con el arma...? Es bajada Cantillo de balas a R aquí Eh puta Que ha caído aquí un drop Bonito más por si la es más ¿Verdad? 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 Gracias. ¿Qué ocurre? ¿Puedo ver el vídeo? ¿Puedo ver el vídeo? ¿Puedo ver el vídeo? ¿Puedo ver el vídeo? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video